Contra rayas Porque nos escuchan sus pilazos Desmanece el polvo y otra rayas nos reyamos Y así sigue el ruido y ya sabe a quien le llamamos Hasta que se abrazo nos vamos El calor de una botella Trabajan las rocas humo de cigarros y libra Noches de cerebro, pensamientos van y vuelan ¿Cómo corre el tiempo en el avión? De ti lo quieras, corrido de polvo Ya sabía a quién le llamábamos Hasta que salga el sol vado Si de polvo somos, polvo nos metemos Y al final del tiempo no acabaré Un corte en la pinita, rayas de ceniza Y suspiros al viento Contra de rayas nos rayamos Agarrando vuelo, viejo calenero nos vamos Todos tan parejos que se escuchan sus pedazos Desvanece el polvo y otras rayas nos rayamos Y así sigue el rollo, ya sabía a quién le llamábamos Hasta que salga el sol vado Si de polvo somos, polvo nos metemos Y al final del tiempo no acabaré Un corte en la pinita, rayas de ceniza Y suspiros al viento Si de polvo somos, polvo nos metemos Y al final del tiempo no acabaré Un corte en la pinita, rayas de ceniza Y suspiros al viento Un corte en la pinita, rayas de ceniza